Todo el país se conmovió cuando se conoció el caso de un pequeño zorro andino que, tras denuncia de vecinos, fue separado de la familia con la que vivía y llevado al zoológico de Oruro. La familia Huacho lo rescató en noviembre de 2019, luego de que mataran a su madre. Lo alimentaron con una mamadera y el pequeño animal creció como una más de las mascotas del hogar. El problema, sin embargo, es que en el país no se permite la tendencia de animales silvestres, y por mucho que quisiera su familia, la ley establece que no podía quedarse junto a ellos. Las redes sociales se inundaron con el pedido de que Antonio regrese a su hogar. La gente no solo reclamaba por la familia, sino por las condiciones en las que se mantenía el zorro, una pequeña jaula de la que no podía salir. Las autoridades fueron rápidas al aclarar que no se daría marcha atrás, y por el contrario, sería trasladado a un refugio en La Paz con mejores condiciones. Los días pasaban y las quejas se hacían escuchar cada vez más. Fue tal la repercusión que incluso el ministro de gobierno, Arturo Murillo, habló a favor del regreso de Antonio con su familia, contradiciendo lo que sus pares habían dicho desde otros ministerios. Las autoridades entonces cedieron. Permitieron que su familia lo recupere siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos en su caso. Muchos celebraron, incluso la presidenta, que lo visitó en el zoológico, pero los expertos en fauna silvestre no estaban contentos. El Colegio de Biólogos de La Paz hizo un pronunciamiento aclarando que un zorro andino, por más manso que fuese, no era un animal domesticado, y por el contrario, podría presentar un riesgo para las personas cuando alcance la edad adulta. La explicación, aunque indignó a muchos, era científicamente cierta. Los animales que hoy están domesticados tardaron cientos de años a lo largo de muchísimas generaciones para acoplarse al ser humano. Antonio no era un animal doméstico, y ciertamente una vida como mascota no era la mejor que podía recibir. Además, una excepción a la ley podría dar la excusa perfecta para que muchos traficantes de animales se justificaran argumentando que son familia del animal. Pero la historia daría una vuelta más cuando Brian Ajuacho, quien cuidó al zorro desde pequeño, anunció que la familia había decidido, por el bien de la fauna silvestre, que Antonio se quede en el zoológico de Oruro. El tráfico de animales silvestres es una peligrosa amenaza a toda nuestra fauna, agravada por personas que compran estos animales, arrancados de su hábitat natural. Tal vez el caso de Antonio tenga un final feliz y nos despierte, como bolivianos, a cuidar nuestra biodiversidad y entender la importancia de su preservación.